Rancho Grupero Rancho Grupero Rancho Grupero Rancho Grupero porque muchos grupos le dicen, no, allá en Alaska los pingüinos, estás en primer lugar en todas las radios de allá, de Sudamérica y todo, entonces ustedes es un servicio que pueden ofrecer a los artistas, ¿no? Exactamente, o más fácil, hay artistas que llegan, por ejemplo, de Colombia, dicen, yo soy número uno en Colombia, ya entras aquí y revisas Colombia y dices, no, ni en su casa la conocen, ¿no? O sea, hay caída de detalles, así, o hay artistas que sí realmente son bastante fuertes en su país, que vienen, exactamente, o ya quieren llegar a México a estar haciendo carrera y pues ya de ahí sacas información de las canciones que ya anteriormente había trabajado. Perfecto, pues ya saben, chavos, redes sociales de Monitor Latino. Está como en Instagram, monitorlatino-bajo, en Facebook como monitorlatino y aparte también tenemos la revista Monitor Latino que es mensual, donde es una revista de referencia y aparecen las listas de popularidad de cada país y aparte también hay entrevistas, hay información, lo nuevo que está sacando cada artista, exactamente, aquí está que vemos a Virlán García y tenemos lo más nuevo de duelo, entonces pues aquí prácticamente está eso, en Monitor Latino también cubrimos lo que son las presentaciones de disco, como recientemente fuimos la semana pasada a la Ciudad de México, donde van al recodo, presentó su disco de 80 años, pues bueno, estás ahí checando toda la información. Todo, sí, exactamente. Ya está, bueno, en redes sociales, ya saben, y muchas gracias por abrirnos las puertas de aquí de Monitor Latino a la Cámara de Rancho Grupero. No, al contrario, aquí tiene su casa, cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Ya está, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima aquí desde Guadalajara, Jalisco, en Monitor Latino.